Con la reforma tributaria se crea una nueva renta exenta. En nuestro especial de reforma tributaria encuentra un completo análisis artículo por artículo. ¿Qué nueva renta exenta se adiciona con esta reforma tributaria? Veamos qué nos dice. Se adiciona al artículo 207-2 del Estatuto Tributario que establece las otras rentas exentas un nuevo numeral. Así, numeral 12. Y de cooperación para el desarrollo pertenecientes a países con los cuales Colombia ha suscrito un acuerdo específico de cooperación en dichas materias. Y precisamente para analizar este tema está con nosotros el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido a Forum. Gracias, Daniel. Aquí básicamente lo que se pretende es que estos organismos de cooperación multilateral y la banca mundial que financia ciertos programas en cooperación con el gobierno nacional, pues no tengan una renta por los intereses que obtienen o por la diferencia entre valor presente y valor futuro de los créditos que brindan en los convenios de cooperación. Y digamos, eso está bien para poder tener esa cascada de recursos que ingresan al país. Esperemos que esto no sea ningún mico para alguna cosa en particular que se tenga con alguna entidad o con algún organismo de cooperación. Doctor Javier García. Sí. A mí me veo estos artículos y digo yo, como decía el doctor Mauricio, ¿qué dificultad tiene un empleado público para meterse a hacer una exención de estas si después lo investigan y termina la cárcel? Ha pasado acá, en convenios con organismos multilaterales, que eso ocurra. De todas maneras me parece que el artículo es beneficioso. Lo que pasa es que la interpretación, cuando hay investigaciones, suele complicarse mucho. Pero me parece beneficioso, ¿por qué? Porque nosotros no damos esas garantías para tener esos convenios con países cooperantes. Con esos recursos a unas tasas que son bajísimas. Entonces no podríamos. Lo que pasa es que a veces se nos va la mano en esa vaina. Pero yo saludo, si me parece muy bien, si nosotros queremos atraer ese tipo de cooperación internacional. A los doctores les agradecemos por su participación en Fórum. Finalmente recuerde que si usted quiere conocer de primera mano la reforma tributaria y el análisis completo, deberá ingresar a www.forum.com.co ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? ¡Mucho en común! Hagamos de ellos uno solo. Sí, así, así está bien. Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados. Y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, 1 ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suman las sentencias de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Publicatura y del Consejo Electoral y los oficios, decisiones y actos administrativos de superintendencia, ministerios y entes descentralizados. Para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día. Con esto su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría... ¡Oh, oh, oh! Pero espera, por suerte existe Fórum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos. Fórum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Fórum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co Regístrate gratis en www.forum.com.co.ar